Música Una jaina enamorada con su chono por un lado Siempre me ha gustado como me has amado Simón corazón, esta es mi confesión Hermosa me gusta, te quiero no hay duda Ven con tu jalón y Simón disfruta Quedarme contigo, ese fue mi destino Bueno me despido, esta rola se acaba Te quiero decir antes de que me vayas El amor que yo siento no tiene palabras Y que te quiero profundo en mi alma No, 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 no Gracias por ver el video.